Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos, en este caso pues os voy a traer un top 5, vale, de las mejores clases para Warzone 3 O las que yo creo que son las mejores opciones actualmente, os enseñaré pues por encima los accesorios Y después os iré dejando pues las clases completas de cada arma para que hagáis pues una captura Y así pues luego las podéis utilizar y me dejéis en comentarios pues que os parecen, vale Así que nada, vamos a comenzar Vale, comenzamos con lo más novedoso, con lo que todos pues estábamos esperando Que es el famoso CAR 98K, vale, un arma que todos utilizábamos los que jugamos pues en Warzone 1 Un arma que pues ahora mismo yo creo que está utilizando todo el mundo Así que yo creo que la pondría como top 1 ahora mismo de mejores armas para utilizar en Warzone Así que vamos allá con su clase Vale, vamos a comenzar con la bocacha, el silenciador que yo le meto el Sonic L, vale Que como veis pues nos va a ayudar con la velocidad y alcance de daño Que es lo más importante para los sniper Haciendo que la bala pues caiga lo menos posible y también que el alcance de daño también sea el mejor Para aumentar las probabilidades de abatir de un tiro a la cabeza También pues por supuesto nos aparece revelados en el minimapa cuando disparemos Continuamos con el cañón, le vamos a meter el largo, el tercero Que bueno, va a seguir mejorando lo mismo, tanto el alcance como la velocidad de las balas Como he dicho, lo más importante Para los sniper, el láser, le vamos a meter el primero Que nos va a ayudar con lo que es la velocidad de apuntado y de sprintado También muy importante hacer que el sniper apunte cuanto antes Para poder disparar también cuanto antes En la mira podéis equipar como siempre digo la que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Hay un montón de miras muy cómodas para el sniper Yo le meto la última, vale, que es la range, la color Que es la que traía el sniper pues en Warzone 1 Pero como he dicho podéis equipar la que vosotros queráis Y terminamos con la munición Le metemos la de gramaje alto Que nos va a ayudar un poquito más con la velocidad de las balas Y el alcance de daño, vale Así que nada gente, pues ya tenéis en mi opinión la mejor clase para el CAR Como digo, actualmente yo creo que es la clase más rota Y el arma pues más utilizada y que no me extrañaría que la nerfeen Dentro de poco de todo lo que la estamos utilizando, vale Continuamos con el top 2 Aquí pues no sabía si poner esta u otra arma Que será la siguiente Tenemos la superi que también es el nuevo subfusil Un arma que a mi me encanta Que tiene poquitos proyectiles Pero la verdad que es súper versátil Vale para distancias cortas, para distancias intermedias La verdad que va genial y es un arma muy recomendable Que seguramente pues también la nerfearán Como pasa pues a todas las armas nuevas Que al principio están 100% en el meta Y luego las va nerfeando para que utilicemos otras, vale Así que vamos allá con la clase Vale, comenzamos como sabéis con la mejor opción para los subfusiles El super sword de fogonazo compensado Que nos va a ayudar pues a reducir todo lo posible el retroceso del arma Y además aparecemos durante muy poco tiempo en el minimapa En el acople le metemos también la mejor opción Que es el tope de mano de R6 Mejor velocidad de apuntado Mejor velocidad de movimiento Y tiempo de esprintado Así que es genial para las distancias cortas Municio la de gramaje alto Que nos va a ayudar con el control de retroceso Y así hacemos que el arma aparte pues de tener buena movilidad Y velocidad de apuntado y demás Pues que también tenga buen control del retroceso Aquí el único punto débil que he dicho pues que tenía este arma Que son los proyectiles Simplemente tenemos el de 40 A lo mejor en el futuro puedes meter algún cargador más O algún kit de conversión que la empeore Pero le meta proyectiles Pero de momento simplemente podemos equipar el de 40 Y por último le metemos la mira sin cristales Pero como ya sabéis podéis equipar la que queráis Así que nada gente pues ya tenéis mi opinión La mejor clase para la super y 46 Un arma que tenéis que utilizar 100% Con un control de retroceso muy bueno Te mueves rápido, apuntas rápido Buen time to kill, buen alcance Y el único punto del que tienes es el tema de la munición Pero por lo demás pues un arma perfecta Y que es muy muy recomendable ¿Vale? Así que vamos allá con su rival con el top 3 Pues aquí la tenemos La FJX Horus ¿Vale? Que es el subfusil ahora mismo que en distancias muy cortas Se está destrozando También ha aparecido por ahí pues la Latchman's Row Con el kit de conversión Pero esta tiene en distancias muy cortas Más probabilidades O mejor time to kill yo creo Para abatir a los enemigos Así que una opción muy recomendable Si lo que os gusta es jugar Ruse 100% Para explotar a los enemigos en distancias cortas Así que vamos allá con su clase Le metemos el mismo accesorio que la super y 46 El subfusil de fogonazo Ya que para distancias cortas Para los subfusiles le viene genial Menos retrocesos Y además aparecemos durante menos tiempo En el minimapa cuando disparemos Mismo acople Le metemos el tope de mano de R6 Mejora velocidad de apuntado De movimiento y de esprintado Le metemos el cañón pesado El Martis Para mejorar también un poquito El control de retroceso Ya que al tener tanta cadencia Pues es más difícil de manejar Pero de todas maneras Sin distancias muy cortas El control de retroceso no se va a notar Ya si lo utilizamos para medias O incluso lejanas Pues ya es una locura Pero bueno Ayudamos también un poquito A hacer que sea más fácil de manejar Con el cañón pesado Le metemos el cargador de 48 Tenemos aquí el de 60 bloqueado Pero de momento no se sabe la razón de por qué La verdad que esta arma con 60 pro estilo sería genial Pero de momento lo tenemos bloqueado Así que equipamos el de 48 Y como ya sabéis Mi mira favorita como estáis viendo Para todas las armas La de sin cristales Pero podéis equipar la que queráis Así que nada gente Pues ya tenéis en mi opinión La mejor clase para el FJX Horus Un subfusil como digo Que para estancias muy cortas No vais a tener rival Explota a los enemigos Los deleteamos Así que si jugáis como digo Pues de una manera muy agresiva O rusáis a los enemigos Esta es vuestra mejor opción ¿Vale? Así que vamos con el top 4 Pues aquí tenemos al MCW Un arma que últimamente Pues se está utilizando De una manera Que no es normal Ya que al ser un fusil de asalto Lo utilizaríamos Además que como ya sabéis Es un rayo láser Se utilizaría 100% Para distancias lejanas Pero debido a que tiene Muy poquito daño Pues se dejó de utilizar Y metieron un kit de conversión Que le mejora el daño Pero para distancias cortas Entonces tenemos aquí Yo creo que el mejor complemento De sniper Ya que es un fusil de asalto Pero utilizado como su fusil Pero manteniendo Pues lo mejor de ambos Así que una opción Muy recomendable Y además que ha sido mejorada Creo que le mejoraron El daño mínimo Y vamos con su clase Vale como he dicho Lo vamos a utilizar como su fusil Así que su peso es de fogonazo Compensado Mejor control de retroceso Y aparecemos durante menos tiempo En el minimapa El tope de mano de R6 Mejoramos la velocidad De apuntado De movimiento Y de sprintado En la mira podéis equipar Como he dicho La que queráis Yo sigo utilizando La de sin cristales Ya que vale para cualquier situación Ni para cualquier distancia Pero podéis equipar La que queráis Le metemos el kit de conversión Que como veis Pues no mejora Para distancias cortas La cadencia La movilidad El daño a corta distancia También la postura táctica Y desde la cadera Así que 100% Utilizamos este accesorio Para convertir en su fusil A la MCW Y en el cargador La opción más rentable Sería O la más viable Sería el de 60 proyectiles Pero está bloqueado Con el kit de conversión Así que le metemos El de 40 Así que nada gente Pues ya tenéis En mi opinión La mejor clase Para la MCW Como he dicho Un fusil de asalto Convertido en su fusil Y manteniendo lo mejor De ambos Así que una opción Muy recomendable Y como complemento De nipper Yo creo que sería La mejor opción Ahora mismo Para Warzone Así que vamos allá Con el top 5 Por último Vamos a meter La SV545 También estaba Pues por meter La DG58 Pero con ese bajo retroceso Que tiene Utilizándola Pues en semiautomático Yo creo que es El arma más rota Que tenemos actualmente En Warzone El único contra que tiene Pues que al ser tiro a tiro La gente No se siente tan cómoda Utilizándola Pero es el arma Que más rápido mata De todo Warzone Entonces la tengo que meter En este top Así que vamos allá Con su clase Metemos el silencio Del VT7 Spirifier No aparecemos en el minimapa Y mejoramos el control De retroceso El alcance Y la velocidad Y las balas La mejor opción Para las distancias lejanas La empuñadura De apoyo pesado Mejoramos el control De retroceso Y seguimos haciendo Que el arma No se mueva nada El cañón El de precisión Seguimos mejorando lo mismo El control de retroceso El alcance de daño Y la velocidad De las balas Que son las tres cosas Más importantes Para los fusiles de asalto Aquí sin duda Equipamos el de 60 Para tener balas suficientes Para matar y rematar A los enemigos Y por supuesto Como todos sabéis La mira sin cristales En mi opinión Es la mejor opción Aunque a lo mejor La core La de por 2,5 Para este arma También vendría muy bien Si la queréis utilizar Pues a lo mejor Para el arma Para el urziquistán O para distancias más lejanas Así que nada gente Pues ahí tenéis En mi opinión La mejor clase Para la SV545 El arma con mejor Tentu kill Abate súper rápido A los enemigos Nada de retroceso Único inconveniente Que es tiro a tiro Pero por lo demás Es el arma más rota De todo Warzone Así que nada gente Pues ahí tenéis El top 5 de mejores armas O clases meta Para utilizar ahora mismo En Warzone Y nada Como ya sabéis Pues podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo En comentarios cualquier cosa Cualquier duda Que contesta todo Y no olvidéis suscribiros Si no lo estáis Adiós